Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo Yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz grita Ese susurro loco Contigo 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 No soy todo contigo 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 Quiero estar contigo Quiero soñar contigo Quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Yo siento Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Quiero oírte más Tu voz grita No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué Me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor a vida En tu piel Nada más nacer El sol te duró la piel Para que morena fuera Que una palmada soy yo El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para ristar tu pelo Olé, olé